Obviamente el tema palestino es uno de los temas ejes en el mundo islámico y yo acabo de llegar desde el mundo islámico, resido en la República Islámica de Irán y estamos haciendo una visita a algunos países en donde participamos de esta campaña internacional que se llamó en árabe al-Aouda y al-Palestin, el regreso o el retorno hacia Palestina, una campaña que están participando personas en 200 ciudades del mundo entre el 10 y el 17 de mayo en donde se conmemora el día del Nakba o la catástrofe palestina que es luego de la fundación del Estado de Israel la desgracia palestina que comienza con el éxodo palestino con los refugiados, estos 5 millones de refugiados que se diseminan por algunos países de Medio Oriente y obviamente aquel que busca la justicia para la humanidad, la justicia para los pueblos, tiene que buscarlo a través de un compromiso real y este tipo de encuentros que tiene que ver con la concientización de las personas sobre la realidad palestina, en la cuestión palestina, es parte de nuestro compromiso con esta causa bendita. Es sumamente importante encontrarse hoy aquí en Moreno, en el Conurbano Moreno, sino como muchas veces usen con este tipo de charlas en la capital federal, están como federalizando un poco la información respecto a esta situación. Bueno, nosotros, la pauta no es capital o provincia, la pauta es estar en donde creemos que se debe estar, donde hay oídos para escuchar, debe haber un discurso para hablar y como nuestros amigos en Moreno nos invitaron para poder ser parte de este proyecto, no quisimos privarlos de ellos porque toda la gente tiene derecho a conocer la verdad y toda la gente tiene derecho a tomar conciencia sobre la causa palestina y nosotros estamos donde creemos que hay una necesidad y un servicio. Y como somos servidores de esta causa, creemos que Moreno en un día como hoy era necesario venir, hacer presencia, estar con esta linda gente y participar de este esfuerzo en común con la comunidad de Moreno y la provincia de Buenos Aires.